¿Ya terminaste tu juego, doctor? Todavía necesito dos niveles más ¿Sientes demasiado cansado para trabajar, doctor? ¿Necesita una inyección de adrenalina? ¡Ay, bien, bien! Voy a venir a trabajar ¿Cuándo? Creo que quiero que eliminemos su troll La Anastasia es demasiado cara Él no tiene dinero El gobierno de la ciudad paga un poco por el tratamiento a pacientes sin dinero En casos como estos, nos aseguramos de reducir los costos del todo Estar libre de dolores y lujos en estos días En casos como estos, nos aseguramos de reducir los costos del todo